el golpe de estado de pedro por saúl hernández bolívar estamos atravesando la que probablemente es la mayor crisis política de la historia en colombia para empezar el actual gobierno cuando se acerca a la mitad de su periodo se caracterizan por una inactitud y una mediocridad nunca antes vista con el agravante de que podría tratarse de una medianía busca a propósito por intereses ideológicos de crecer destruir todo lo que funciona convertirlos en dependientes del estado subisos a la espera de una cajita con escasa y pésima comida como en cuba o venezuela y así convertirlos en un paraíso comunista en segundo término tenemos una administración caracterizada por los escándalos desde su misma elección que apronta un serio problema por la violación de los topes de financiación de las campañas electorales que podría concluir con la destrucción del primer malatario lo que este individuo considera como un golpe blando para depenestrarlo del poder y aunque es difícil que las cosas vayan tan lejos la presa señala al menos 15 escándalos de corrupción en 20 meses de gobierno lo cual es todo un récord tan sólo el más reciente el de la compra de congresistas para hacer pasar las reformas que interesan en palacio en lo más grave que se ha destapado en décadas en tercer lugar tenemos un presidente solo y acorralado que ahora exhibe sus orejitas del lobo y se comporta como un verdadero psicópata dedicado a lanzarle a sus opositores gruesos improperios que desdicen de la honorabilidad que debe tener un jefe de estado llamar terrorista aún es presidente cuando el único terrorista es el señor pedro o vagabundos a los magistrados del consejo nacional electoral que investigan la violación de sus torpes es indigno de un primer mandatario como si fuera poco este individuo ha convertido sus intervenciones públicas en actos de clara extorsión y amedrentamiento al señalar repetidamente que su pueblo protagonizará un nuevo estallido social si las élites oligárquicas no permiten las reformas que se necesitan para alcanzar el cambio que prometió en su campaña es decir o le permitimos destruir el país con sus lesivas reformas de manera lenta y casi imperceptible o saca de nuevo sus hordas a las calles mientras él se deleita cual nerún viendo arder a roma al mismo tiempo amenaza de manera reiterada con permanecer más tiempo en el poder si su pueblo se lo pide lo que configuraría una violación del ordenamiento constitucional o para decirlo más claramente un verdadero golpe de estado por cuanto su periodo de gobierno concluye el 7 de agosto de 2026 y no tiene ninguna posibilidad legal de alargue aun si el pueblo petrista fuera ampliamente mayoritario que no lo es pero petro además le añade a la conjunción el elemento de negar que sea reelegirse por lo que habla de la necesidad de prolongar el proyecto progresista en cabeza de otra persona lo cual es improbable por los pésimos resultados de su administración cosa que augura un castigo en las urnas como ya ocurrió en las elecciones regionales de octubre de 2023 de ahí que este orate cuelgue sobre nuestras cabezas esa espada de amocles que es tal proceso constituyente golpe de estado en ciernes mediante el cual petro se atornillaría en el poder sin que las instituciones digan esta boca es mía con semanas que el guerrillero lleva pero orando sobre el asunto no se entiende porque en la corte constitucional guardiana de la carta política de 1991 aún no se ha pronunciado para indicarle a este sujeto que no tiene ninguna autoridad para promover cambios constitucionales por vías diferentes a las previstas en la misma constitución intentar una transformación de esta naturaleza por caminos ilegales es un delito que al cárcel como lo ocurrió al presidente del perú pedro castillo aunque aquí no parece haber autoridades dispuestas a cumplir la ley les asusta la lengua desatada de un desequilibrado mental que no está en condiciones de ser presidente nuestra democracia está en un grave peligro el día de la quema se verá el humo